Hola a toda mi gente de YouTube, espero estén muy bien, estamos acá en Torreón, en la comarca, la bunera, estamos ya, falta poquito para salir, y bueno, estamos muy contentos y ya estoy aquí con todas mis cosas, arreglando todo, ya falta poquito, estoy nerviosa, estoy emocionada, y bueno, al ratito, cuando termine todo, les platico como nos fue. Les mando un beso y un abrazo, gracias por suscribirse al canal de Arely Tellez, y también al de Maruca, que al ratito Maruca les va a contar cosas. Ok, bye.